Te voy a robar en la noche más, pa' hacerte recordar Si te deja llevar, como no comíamos la intimidad Te voy a robar en la noche más, pa' hacerte recordar Si te deja llevar, como no comíamos la intimidad Te voy a robar en la noche más, pa' hacerte recordar Si te deja llevar, como no comíamos la intimidad Te voy a robar en la noche, te monto en el coche Pedí lo que vos quieras, más ya no importa el derroche Te saco el escote, como aquella noche Cuando nos fugamos de tu casa a medianoche Éramos dos menores, cometimos errores No sabes cuánto que me duró, te maldamos Tu amiga dice no llores, vendrán tipos mejores Pero eso no va a hacer que en tu mente no maniore La noche es larga, la vida es corta Conmigo no se comporta Por ti voy a todas las otras, ya ni me importan Mami, cuando quieras nos fugamos pa' las palmas de Mallorca Recorre la Europa, los diferentes hoteles Te quito los victorias casuleando en el Mercedes Yo bien la conozco desde los 17 Lo que más me gusta es que no anda pa' la tele Te voy a robar en la noche, maa Pa' hacerte recordar Si te deja llevar, como no comíamos la intimidad Te voy a robar en la noche, maa Pa' hacerte recordar Si te deja llevar, como no comíamos la intimidad Uh, ay, maa Ya quiero tenerte acá Ven pa' acá, mami Que nada te va a pasar Amor, no te va a faltar Uh, ay, maa Ya quiero tenerte acá Que nada te va a pasar Con María vamos a chingar Ey, ey, ey M, M M, B Desde Montechico Dímelo Schuster Martin Schuster Esto es real, el resto es un buste Que no se confundan Ja, ja, ja